Bueno, estamos con la compañera H. González Ramos, aquí en Huigalpa. ¿Qué fue su experiencia de los acontecimientos durante el fallido golpe de estado de 2018? Pues la experiencia fue muy dolorosa, muy trágica. Yo estaba de jefa de municipio en San Francisco de Coapa. Habíamos cuatro compañeros varones y dos mujeres. Estábamos reconcentrados en la unidad porque nuestro presidente nos dio orden de que no podíamos andar fuera para que esta gente no se sintiera que nosotros los estábamos reprimiendo, como ellos decían. Entonces nosotros no podíamos salir de la unidad. Sin embargo, teníamos que reguardar la seguridad de la unidad y la seguridad de nosotros, nuestra vida. Un miércoles 13 de junio nosotros estábamos en la unidad, reguardando siempre, hacíamos por turno. Y en eso, a eso de las 12 de la noche, ya para el jueves 14 de junio, llegó una camioneta con una cantidad de personas. Todos los que pudimos ver eran del sexo masculino. Después llegó un camión, que nosotros acá le decimos un camión ganadero. Es un camión grande. Estaban aproximadamente, yo diría que unos 50 varones. Todos armados. Perdón, Artira, ¿con qué estaban armados? Andaban armas largas, fusilacas. Andaban un arma que le dicen M16, creo que. Nosotras éramos mujeres las que estábamos reguardando la unidad en ese momento, en el turno que nos correspondía, éramos mujeres. En Cuapa. En Cuapa. Estábamos tres mujeres. Una estaba afuera, una estaba en la parte intermedia y yo estaba adentro. Cuando llega la camioneta, se bajan los hombres y empiezan a tirarnos morteros. Los morteros caían en la parte de arriba del techo y empiezan a bajar el montón de varones. Estamos solo las tres mujeres afuera y cuando empiezan a escucharse los estruendos, los ruidos, los varones empiezan a salir, ¿verdad? En eso llega la compañera y me dice, jefa, corra, que nos están atacando. Cuapa es un municipio bastante calmo. Yo creo que es el que menos actividad delictiva tiene en el departamento, pacífico. La gente es muy solidaria. Y pues era algo que nosotros no esperábamos. Sin embargo, ya habíamos escuchado en las noticias de que habían atacado otras unidades, habían matado a otros compañeros en los ataques a las unidades, habían compañeros lesionados. Pero uno nunca lo espera para uno. ¿Y en qué fecha fue eso? Eso fue el miércoles 13, amanecer, el jueves 14. Fue exactamente a las 12 de la noche. ¿De junio? De junio. Sí. Entonces era a la medianoche, a las 12 de la noche en punto, cuando empezaron a tirarnos morteros, nos tiraban piedras. A donde nosotros estábamos cayó así un mortero, entonces lo que nosotros hicimos fue enllavar los portones y nos metimos para adentro. Yo llamo a mi jefe y le informo, jefe, nos están atacando. Entonces mi jefe me dice, ¿estás segura? Sí, jefe, estoy segura que nos están atacando. Pero tampoco mi jefe lo podía creer. Puse el teléfono en altavoz para que él escuchara, porque los hombres entraron y nos gritaban. ¿Puedo decir las palabras que ellos nos decían? Sí, claro. Entonces ellos entraban y decían, policías, mierda, ríndanse, policías, mierda, los vamos a quemar, van a morir calcinados, ríndanse. Entonces, y mi jefe nos decía por teléfono, tengan calma, tengan calma, no se descontrolen. Pero él nunca nos dijo que nos iba a mandar refuerzos y nosotros tampoco lo preguntamos. Ellos llegaron y entre ellos, entre la cantidad de hombres que andaban ahí, resaltaban cuatro voces. Entonces le decían, matemos, esto dijo en la gran puta, que se rindan, que se rindan. Policías, mierda, policías, asesinos. Y nosotros estábamos ahí, ellos eran 50 aproximadamente, eran 50, eran dos camionetas, una camioneta Jailuk color negra, una camioneta de una cabina color plomo y un camión ganadero. Todos, la mayoría de las personas eran del sexo masculino. Yo no vi ninguna mujer. Después se acercaron al portón, al primer portón que está, y el portón tenía dos candados, el de la puerta pequeña y el de la puerta grande. Y con los fusiles empezaban a golpear los candados hasta que los rompieron. Ingresaron y empezaron a rociar la camioneta, la patrulla de la policía, la empezaron a rociar y la quemaron. ¿Con gasolina? Con gasolina. Sí, rociaron la camioneta con gasolina y le pegaron fuego. Entonces la camioneta empezó y yo llamo a mi jefe, jefe, le digo, están quemando la patrulla, me voy a salir. Porque era difícil decir que le íbamos a hacer frente a 50 hombres y nosotros éramos cuatro mujeres y dos varones. Entonces mi jefe dijo, no, las cosas materiales se reponen, hija, déjalo que las quemen. Entonces, pero yo estaba molesta, estaba indignada, porque no era posible que esa persona no íbamos a enfrentar a 50. Era difícil. Sin embargo, yo quería hacerlo, quería hacerlo y nosotros, cada quien tenía su fusil, cada quien tenía su arma y realmente lo que estaba era molesta, estaba indignada. Yo quería que que ellos me dijeran, vení, nos vamos a agarrar, que para eso nosotros estamos preparados. Pero cuando me enfrento a 50 hombres, quemaron la camioneta, después con los mismos fusiles rompían las persianas de las ventanas e ingresaron adentro de la la primera oficina que está y nos dañaron los escritorios, dañaron las computadoras, los archiveros, los rompieron, los dañaron, sacaron los papeles y a todos, a todos le pegaron juego, todos, todos pegaron juego. Ellos, de la posición en la que estaban, empezaron a dispararnos. En la policía está, en el frente están las señas de los disparos que ellos nos hicieron a nosotros. Sin embargo, no pudieron ingresar hasta donde nosotros estábamos. Posterior a eso, sigue otro espacio y andaban un tubo y con el tubo ellos querían romper para poder ingresar a donde nosotros estábamos. Nosotros respondimos al ataque, no tuvimos policías lesionados, pero difícilmente íbamos a estar al nivel de ellos porque eran más de 50 hombres. Nos rompieron todas las ventanas buscando cómo ingresar. Por suerte, la infraestructura de la unidad, yo creo que nos ayudó bastante, aparte del poder de Dios y la Virgen, porque no pudieron ingresar. El ataque empezó a las 12 de la noche y a eso de las 2 y media llegó un refuerzo de aquí de Huigalpa. Un municipio vecino de nosotros mismos por orientación de nuestro jefe también llegó y ellos nos llegaron a auxiliar. Cuando los compañeros llegaron ellos se acababan de ir. ¿Y ustedes desesperaron? Nosotros respondimos al ataque, sí, nosotros respondimos al ataque, pero no les sabría decir si salieron lesionados de ellos. Creo que no. No quedaron gente herida en el lugar. Por parte de nosotros no hubieron lesionados. No, sí destruyeron completamente la unidad, dañaron el zinc porque ellos nos tiraban bombas molotov. Ellos nos tiraban bombas y esos hombres que les digo que eran las voces que más resaltaban les decían tirales bombas molotov, tirales molotov para que mueran, casi nada, estos hijos de puta. ¿Qué información tiene sobre las personas que ordenaron el ataque y de quiénes lo coordinaron? Mire, lo que nosotros tenemos entendido es que igual que los ataques a las demás delegaciones, por ejemplo, los policías, los cuatro policías que murieron en morritos, ellos fueron producto de una orden directa de Medardo Mairena y de la Francisca Ramírez, que eran los que estaban dirigiendo los tranques, estaban aquí en San Pedro del Lóvago. La gente que nos llegaron a atacar a nosotros salieron también del retén del tranque, quiero decir, que estaba en la entrada a Huigalpa e incluso los compañeros nos decían que cuando nos estaban atocando a nosotros ellos estaban celebrando aquí con disparos porque ellos creían que nos habían matado a todos nosotros y nos rodearon, la unidad la rodearon porque ellos creían que nosotros íbamos a salir por la parte de atrás. Entonces todos ellos andaban fusilacas, andaban fusilacas cuando llegaron a hacer el levantamiento de la escena encontraron una cantidad grande de casquillos de fusilacas, pocos de revólver, de revólver 38. Lo que nosotros supimos es que la orden era directa de Medardo Mairena y la Francisca Ramírez que eran los que estaban dirigiendo esto. un odio sin sentido porque nosotros servimos a la patria y a la seguridad ciudadana y ellos tenían odio hacia nosotros por trabajar para el gobierno, para nuestra institución. Me imagino que ustedes, usted y sus compañeros sufrieron las secuelas de eso. Sí, fíjese que es algo doloroso, doloroso. El ataque de nosotros fue antes del ataque de Morrito, sin embargo, cuando nosotros nos atacaron ya nosotros estábamos pendientes, vivíamos pendientes de las noticias, escuchando los compañeros caídos, el mes de junio fue la cantidad de policías que cayeron más. Entonces, ya habíamos escuchado que en los tranques de León habían caído policías, habían atacado una unidad policial y habían secuestrado a un compañero que después fue encontrado solo la osamenta, a los otros los habían asesinado. Entonces, pues, somos humanos y nosotros sentíamos miedo. teníamos temor porque lo más valioso que una persona puede tener es la vida y era lo que ellos andaban buscando. Ellos nos querían matar, ellos nos querían matar y el propósito principal de ellos era matarnos, quitarnos los fusiles que era lo que a ellos les interesaba para armarse ellos. Hacía como, no sé, uno o dos días habían matado a don Teodoro Ruiz, un señor de aquí lo mataron, lo llegaron a matar a su finca. Sí, entrevistamos a su hijo. entonces, y nosotros habíamos visto eso y habíamos visto las fotos y las imágenes, entonces ellos nos decían, entréguense, entréguense, ríndanse y yo pensaba, ¿para qué me voy a entregar? Siempre me van a matar, me van a hacer lo mismo que le hicieron a Teodoro, entonces, no, vamos hasta las últimas consecuencias, pero gracias a Dios ellos no pudieron entrar hasta donde nosotros estábamos. Llegaron a la unidad, entraron, rompieron, destruyeron, pero no entraron hasta donde estábamos nosotros. ¿Hay algún detalle que quizás ustedes aprendieron después del ataque o algo antes del ataque que le da una buena base para decir que fue planificado y coordinado por Francisco Ramírez y Medardo Magdalena? La gente que nos atacó a nosotros no era del municipio. La gente nos llegaron a atacar. La gente de los tranques de San Pedro de Lóvago y del empalme de Lóvago y el tranque de Juigalpa fueron los que nos llegaron a atacar a nosotros a la unidad. No era gente del municipio. Tal vez estuvieron auxiliados o acompañados porque en el municipio había tranques. Había gente que estaba a cargo de los tranques y a la hora que llegaron no había nadie. Sí, alguien que es opuesto al enemigo escuchando eso va a decir si ustedes no podían ver quienes estaban asaltándole ¿cómo sabe que vinieron de los tranques? Porque ellos mismos lo decían cuando nosotros nos están atacando en Cuapa entonces ellos empiezan en el tranque de Juigalpa empiezan a tirar bombas morteros y hacer disparos al aire celebrando que estaban matando a los policías de Cuapa. ¿Y la gente aquí escucharon eso? Sí, se escuchaba. Entonces cuando ya ellos vienen de regreso que ya vienen de atacar a los policías ellos creen que dejaron muertos a todos los policías entonces cuando ellos regresan cuando vienen los vehículos al tranque de Juigalpa siguen celebrando ellos tiraban bombas morteros y tiraban disparos celebrando que habían matado a los policías de Cuapa y dijeron eso. Sí, ellos celebraban había gente que lo dijeron ellos celebraron cuando toda la gente sale a atacar a la policía de Cuapa ellos están celebrando porque van a matarnos a nosotros nosotros no nos damos cuenta cuando ellos regresan ellos creen que nos mataron entonces cuando ellos regresan vienen a celebrar y empiezan a tirar bombas morteros y disparos al aire celebrando que habían matado a los policías de Cuapa correcto